Hola niños y bienvenidos a un nuevo video de Ciencias en Español. Para las personas que no me conocen, yo me llamo Alexa, yo soy tutora en el centro de Antonio García y también soy estudiante de la Universidad de Texas A&M aquí en Corpus Christi. El día de hoy vamos a hacer un experimento súper divertido. Vamos a hacer una reacción química y lo que estamos haciendo es recrear la explosión de un volcán. Estoy muy emocionada para hacer este experimento y espero que les guste. Recuerden siempre tener un adulto con ustedes antes de recrear nuestros experimentos. Sin nada más que así chicos, vamos a empezar con este experimento. Y estos van a ser nuestros materiales. Lo primero que necesitamos es un contenedor ancho y largo para poner nuestro contenedor pequeño y para que no salga nuestra explosión. También está este contenedor chiquito, que es lo que voy a usar. Yo lo que hice es ponerle plastilina alrededor, pues no tenía café, así que usé un color verde y arriba usé un color rojo. Esto es totalmente opcional, ustedes no tienen que hacerlo. Más que nada porque la plastilina que va arriba, probablemente la van a tener que tirar ya que se va a llenar de la explosión. A mí me costaron 50 centavos, así que no me importa tirarlo a la basura. Y ustedes pueden escoger el color que ustedes gusten. Y para nuestra explosión vamos a necesitar vinagre y también vamos a necesitar bicarbonato de sodio. Pueden usar cualquier marca, no hay problema con eso. Material opcional es usar colorante de comida. En realidad lo recomiendo que sí lo usen porque hace una diferencia muy grande en los colores. Yo voy a usar el rojo porque representa la lava que está dentro del volcán, pero ustedes pueden usar el color que ustedes gusten. En realidad no hay problema. Y por último una cuchara para mezclar. Ahora que ya tenemos todos los materiales, vamos a tomar nuestro contenedor pequeño, una cuchara y nuestro bicarbonato de sodio y vamos a agregar aproximadamente entre 3 a 5 cucharadas. Si su contenedor está aproximadamente del mismo tamaño que el mío, les recomiendo que agreguen 4 cucharadas. Pero si su contenedor es más alto, les recomiendo que agreguen 5 o hasta 6 cucharadas dependiendo de la altura. Ahora lo siguiente que estoy haciendo es agregar el colorante. Estoy usando el colorante rojo y luego voy a usar la misma cuchara para mezclarlo. Un tip, si están teniendo problemas mezclándolo con la cuchara, pueden hacer este movimiento. Solamente tengan cuidado para que no salga del contenedor. Y listo. Para este siguiente paso vamos a asegurarnos que nuestra mezcla esté colocada en el centro del contenedor que está más grande. Como ya les dije chicos, asegúrense que un adulto esté con ustedes, ya que vamos a hacer una reacción química y vamos a hacerlo con el vinagre. Le vamos a agregar el vinagre y vamos a ver qué es lo que sucede. Mucho cuidado chicos, vamos a agregar el vinagre. Asegúrense de ponerle lo suficiente para que pueda salir del contenedor pequeño al contenedor largo. Y aquí podemos ver nuestra reacción. Esto es lo que sucede cuando mezclamos el bicarbonato y el vinagre. Y así es como termina nuestro experimento de hoy. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este experimento. Recuerden que deben de tener un adulto siempre con ustedes ayudándoles con estos experimentos. Me gustaría también recordarles que sigan con su precaución cuando salgan de sus casitas. Y por último, quiero decirles que hacemos estos videos todos los martes y todos los jueves a la una y media de la tarde. Así que no olviden regresar para ver el próximo video de ciencias. Espero que tengan un muy lindo día y nos vemos en un próximo video. Adiós chicos.